en la mishnah dijimos en la mishnah anterior los casos en los que si la persona estaba halla de pagal distintos casos la persona que robó y mató si el animal hizo shahidah o lo vendió dos testigos que se habían atestiguado robó, dos que vendió, etc nos dice ahora la mishnah que pasa si ganab al pishenay metabah umahar al pihel el ladrón ya dijimos que para que él se haga halla tanto de kefir como de al-maham hahamishah necesitamos sí o sí que atestiguen sobre esto si fue por reconocimiento propio no existe nunca que sea halla ni de kefir ni de al-maham hahamishah la regla es si él reconoce sobre la cosa que son quenaz él está patur ya dijimos que él resaltó perdón ayer yashun Elohim también perad de marxea de tazmó no si él mismo reconoce entonces únicamente ayer de Edim ahora bien vinieron acá testigos dos testigos dijeron que él robó y esos mismos dos testigos son los que dijeron que él también después lo vendió o le hizo shahitá este es el primer caso que habla la mishnah ganab al pishenay betabah umahar al pihel él robó de acuerdo al testimonio de los testigos y luego lo vendió o hizo shahitá también por testimonio de los mismos testigos qué pasó después de esto antes de que nosotros lo hagamos pagar en la práctica los alba'ab bachamishah venim tze'ud domremim todos conocemos el din que nos dice la Torah para shahitá y el shahitim va'asitem lo'u que ayer zamab la'asor de ahir dos edim también que dieron testimonio falso que nunca lo vieron y se hizo a ellos hazzamah hazzamah está bien si bien no es si el maseje donde básicamente se analiza el tema esto corresponde más al maseje makot de todas maneras tenemos que sí o sí explicar esto ahora para que se entienda bien el concepto que maneja aquí la mishnah y la gemara hay dos maneras por decir que la Torah nos presenta que se puede descalificar el testimonio de los testigos uno es a través de hachashah hachashah sería cuando nosotros tenemos contradicción entre los testigos tenemos dos testigos que nos cuentan una historia y otros dos testigos que cuentan que lo que pasó aquí es otra historia y es distinta ninguno de los testigos habla sobre los otros testigos sino sencillamente la primera pareja de testigos nos cuenta que fue una historia que pasó vamos a suponer el día lunes a la mañana otra pareja de testigos nos cuenta sobre ese mismo lunes a la mañana que pasó otra historia completamente distinta eso es llamado hachashah una contradicción y en ese caso no tomamos el testimonio de ninguno de los dos testigos nosotros no sabemos a cual de los dos creerle evidentemente algunos de los dos si alguna de las dos parejas de testigos están mintiendo como dice la oyente de Mará con estos testigos mentirosos si yo que puedo hacer acá claramente algunos están mintiendo no se toma el testimonio y queda como quien dice todo trabado como que no pasó nada pero hay otra situación que nos dice la Torah que es la de Hazamá la de Hazamá lo que pasa es que es algo muy puntual que nos dice la Torah los primeros testigos también siguiendo el ejemplo nuestro de la Mishnah testimoniaron que este hombre robó tal día y que luego le hizo shahita al animal que robó o lo vendió viene la segunda pareja de testigos y lo que nos dice es yo no tengo la más mínima idea que es lo que pasó no se ni idea nunca lo vi tampoco al ladrón a que lo están acusando ni lo conozco ni sé de qué se trata lo único que nosotros sabemos es que los primeros testigos estos que están diciendo que el lunes a la mañana vieron que robó etcétera etcétera ahí ahí me mancó en Peloní ellos estaban con nosotros en otro lugar nos habíamos tomado justamente ese fin de semana para descansar estábamos en otro país estábamos en Chile así que lo que están dando testimonio que ellos vieron es imposible o sea que los testigos esos estaban con nosotros en otro lugar es decir ellos no tienen nada que ver con lo que pasó esta segunda pareja de testigos no tiene absolutamente nada que ver con la historia que están contando sobre el acusado ellos dan testimonio sobre la primera pareja de testigos atrás nos dice que en un caso así va a depender en qué momento es que se haga la azamá si los primeros testigos ya dieron testimonio pero todavía el Bedín no había sacado un veredicto y no dieron un pesak que es lo que tenía que hacer acusado entonces ahí queda nulo el testimonio y se terminó la historia ahí así también si el Bedín ya determinó y ya se ejecutó la sentencia ya lo mataron ya lo hicieron jayas de pagar etcétera también el DIN es que queda todo ahí parado así lo que pasó ahí lo dejamos todo el DIN de la Torah es únicamente cuando ya hubo Gemar DIN ya el Bedín pasak la alajá que es lo que hay que hacer no se llegó a efectivizar y a ejecutar la sentencia y ahí les hicieron hazamá ahí la Torah nos dice le vamos a hacer a estos testigos lo mismo que le quisieron hacer al acusado en este caso ellos quisieron que el acusado tenga que pagar Kefet tenga que pagar albaab a Hamishah también y entonces le vamos a hacer acá a estos testigos pagar el albaab a Hamishah esto lo que dice aquí la Mishnah Benimzeúz Domemim se encontró que hicieron hazamá a estos primeros testigos Mishalemim haakon esta pareja de testigos que testimonian en falso tienen que pagar todo albaab a Hamishah obviamente se lo van a pagar al acusado a quien quisieron perjudicar a él le pagan estos albaab a Hamishah del todo lo que ellos testimoniaban ahora ganab al pishenayim mitabah umakar al pishenayim si aquí fue combinación de testimonios una pareja de testigos atestigó de que él robó otra Dios nos da testimonio de que él vendió o que él le hizo shijitá a este animal entonces si ahora nosotros vamos a hacer a Hamishah vamos a tener que dividir el jahorah a quien se le hizo a Hamishah y dice así elu be elu nim tseguzome mim si encontramos tanto la primera pareja de testigos como la segunda pareja de testigos que ambos se les hizo a Hamishah ambos ¿está bien? dieron testimonio falso entonces los primeros la primera pareja de testigos quien dio testimonio que este hombre había robado con el testimonio de ellos que es todo lo que el testimonio que él robó lo iban a hacer pagar solamente Kefel no más que eso de todo el testimonio de ellos fue solamente el que robó entonces cuando se le hace a Hamah a esa primera pareja ellos van a pagar solamente Tashlume Kefel en caso de que se trate de un toro que hay que pagar cinco veces su valor los jajanim nos enseñan que esto está dividido como si fuese en dos partes por el robo él paga el doble por vendrón lo va a hacer el shejitá en el caso del toro él paga tres veces más porque había un total de cinco y si fue un cordero paga de vuelta dos veces más que sería un total de cuatro veces eso es el al-bahaba ha-mishah entonces en nuestro caso nosotros tenemos que dividir esto en dos partes ¿por qué? porque fueron dos parejas distintas de testigos entonces la primera pareja de testigos cuando hacemos el tatamá van a pagar dos veces el valor la segunda pareja de testigos van a pagar tres veces o dos veces su valor depende si era todo o un cordero ahora bien para que se pueda dar esto que nosotros estamos diciendo y debemos que decir que primero se le hizo al-zamá a la segunda pareja de testigos entonces el primer testimonio de que el hombre este robó queda en pie la segunda pareja de testigos cuando dio testimonio que él hizo yajitá o que lo vendió lo hace al-hayal de al-bahaba ha-mishah ahora que le hacemos al-zamá a la segunda pareja de testigos ellos realmente con sus palabras lo hacía al-hayal de pagar al-bahaba ha-mishah ahora que les hacemos al-zamá ellos pagan esa diferencia de dos o tres veces el valor que eso es lo que ellos le agregaban le sumaban que por culpa de ellos se iba a tener que pagar el doble ya lo pagaban por el testimonio de los primeros testigos esto que ellos incrementaron era dos veces más o tres veces más su valor porque le hacemos al-zamá a esta segunda pareja de testigos ellos entonces van a tener que pagarle al acusado dos o tres veces el valor del animal luego si nosotros conseguimos que se le haga a la primera pareja de testigos también con esa primera pareja de testigos van a tener que pagar también al acusado tiene que ser davka en ese orden porque nosotros al tiramos el orden le hacemos primero de todo al-zamá a la primera pareja de testigos entonces automáticamente la segunda pareja de testigos queda fuera de funcionamiento por completo esta segunda pareja de testigos nunca lo hace una vez que nosotros descalificamos a los testigos que dicen que robó entonces para el bendín acá entonces no se efectivizó ningún robo ah tenemos el inclinicio se quitaba a este toro y si está bien ¿cuál es el problema? es un toro comprobado no hay ningún testimonio de que él robó a algún toro porque la primera pareja de testigos que dijo que robó se le hizo al-zamá si no tenemos acá un robo por más que lo venda por más que le haga se quitar no se haría hayar de al-bahá bajamishá entonces ahora que a la primera pareja se le hizo al-zamá la segunda pareja sale que no lo hace hayar absolutamente de nada si no lo hace hayar de nada entonces no existe que tampoco a ellos se los pueda hacer hayar por lo tanto a la fuerza tiene que ser que se haya hecho en este orden que estamos diciendo que primero se le hizo al-zamá a la segunda pareja de testigos y luego se le hizo al-zamá a la primera pareja de testigos por eso en ese caso la segunda pareja va a pagar la diferencia de dos o tres y la primera pareja de testigos va a pagar el jefe dice ahora la mishná si se encontraron solamente los últimos que son dos o tres el acusado va a pagar el tachumé porque tenemos dos edif de que robó y a esos edif nadie les hizo al-zamá entonces él va a pagar el tachumé el tachumé y la segunda pareja de testigos a cual se le hizo al-zamá ellos quisieron hacerlo pagar tres veces más el valor del toro ellos van a pagar ahora al acusado tres veces el valor del toro ahora si lo que pasó acá fue que a uno solo de la segunda pareja se le hizo al-zamá entonces lo que dice el segundo testimonio quedó completamente nulo ¿por qué? porque si nosotros a uno de los dos testigos los descalificamos entonces se cayó todo el testimonio un solo testigo no sirve se cayó todo el testimonio no hay entonces a quien hacer el tachumé de al-bab ha-mishah porque el testimonio este no es válido al otro de él tampoco lo vamos a poder hacer el tachumé porque para hacer al-zamá tenemos que hacerle al-zamá en la dimna sin sobrevivir hacia su muculam no se le hace al-zamá no se aplica el dinero que ellos tengan que pagar lo que hicieron hacer a menos que se le haga al-zamá a todos y acá se le hizo al-zamá solamente a uno solo de los testigos de la segunda pareja por lo tanto lo que pasa aquí es caerse por completo el segundo testimonio y nos queda nada más la primera pareja de testigos que dijo que él robó y luego se le hizo al-zamá a uno solo testigo a uno solo testigo pero de la primera pareja de testigos batlá con la edud ahí se cayó y se anuló todo el testimonio por completo desde el principio hasta el final al no tener dos eddines que el hombre este robó entonces se nos cae absolutamente todo a la primera pareja de testigos que la que dijeron que robaron a uno se le hizo al-zamá por lo tanto no me queda testimonio de que él es un ladrón no hay testimonio de que él es ladrón no hay ajayal de hacerlo tampoco al-bahaba jamishá en ese caso nadie va a pagar absolutamente nada si no hay robo no hay entonces tampoco de venderlo o de haberle hecho shahita en Mela como dijimos estarían todos Peturim de todo hasta aquí es la Mishnah a grandes rasgos dice la Gemara la Gemara empieza con otro tema que inmediatamente vamos a ver cómo la Gemara lo relaciona con la Mishnah Itmar esta Gemara si se repite también en Masaje en Sanedrín en Perexelishin Itmar el-zomem abayi amar lemafre'a un-ifsal rabá amar mikán un-ahabá un-ifsal a los Edim que nosotros le hacemos hazamá vamos a tomar si ejemplos concretos estos Edim dieron testimonio por ejemplo en el mes de Nisan como lo dice Rashid en el mes de Iyam cuando el Bedín estaba si tratando ahora de ejecutar el de el-edim analizaron investigaron todo el testimonio como dijeron etcétera etcétera hubo retrasos complicaciones demás para Iyam el Bedín saca el Pesach Din sobre este testimonio y dicen si está hayado en Iyam antes de que lo hagan pagar a esta persona le hacen a los testigos bien le hacemos hasta mal los testigos como estamos diciendo evidentemente el testimonio de ellos se cae pero no es solamente que el testimonio de ellos se cae sino ellos mismos quedan a partir de este momento Pesulim Laedut al detenernos nosotros con testimonio de que ellos son testigos falsos si son testigos falsos son Reshaim si son Reshaim son Pesulim Laedut esto es un cálculo matemático sencillo el análisis que hay aquí en la membrana entre Abayé y Rabá es a partir de que momento nosotros nos hacemos Pesulim si bien nosotros recién ahora en Iyam podemos suponer un mes después del testimonio que se están haciendo las Zaman entonces hoy en Iyam recibimos el testimonio que son Pesulim de todas maneras hay lugar de analizar y decir sí hoy me estoy enterando que son Pesulim pero ¿por qué los estoy haciendo Pesulim porque en Nizam hace un mes atrás ellos dieron un testimonio falso que es decir que en el Jabalá hace un mes ellos ya cometieron la verá que los hace Pesulim Laedut y si yo lo miro desde ese punto de vista entonces a partir de ese testimonio ellos ya se hicieron reyair y todos los testimonios que ellos hayan participado a partir de ese momento hasta hoy ya eran de Pesulim y todos los testimonios de ellos cayeron y quedaron invalidados esto es el análisis y la postura de Abayé esto es lo que dice aquí el Zomem aquel testigo que nosotros hacemos Hazamá él se hace el Pesul retroactivamente desde aquel día en que él dio el testimonio a partir de ese día es que nosotros lo hacemos Pesul por más que Hazamá se hizo un mes después todos los testimonios de ese mes que dieron estas personas quedaron completamente nulos Abay 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 dijo por su parte No señor el Pesul de eso es a partir del día de hoy hoy se hizo hasta más recién hoy se alza el Pesulim y de aquí en adelante no pueden dar más testimonio todo lo que han testimonio hasta aquí es cayer explica la hermana el punto de la discusión que hay y nos dice así Abay dice que se hace para su retroactivamente desde aquel momento en el que dieron el testimonio falso porque ellos nunca estuvieron ahí a partir de ese momento son Rashaim de la Torah mentiroso entonces si la Torah me dijo que un Rasha no puede ser ellos a partir del momento del testimonio como dijimos el señor Rashaim no puede ser Radim Rabah por su parte discute lo que tenemos que entender es la lógica de Rabah como Rabah puede discutir algo aparentemente tan claro si vos estás de acuerdo que la Hazamah es válida está claro que en el estudio ellos lo cometieron en el momento que dieron el testimonio entonces ¿por qué no nos hace pasos de aquel momento dice Rabah lo siguiente atención vamos a ver dos explicaciones explicación número uno abah amara mikaron abah unifsal ab zomen chidush todo el concepto de adim zomenin es un chidush es una innovación única de la Torah ¿por qué? ¿por qué el zomen chidush de ha eré utré min ma hazid de tsait lehane tsait lehane amara Rabah no presenta un análisis muy sencillo tenemos la primera pareja de testigos que dice que robó son dos edibles 12 edibles naturales creen viene ahora una segunda pareja de testigos y dice mentira lo que dicen los primeros que el día lunes robó y ellos vieron etc 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 es todo falso es todo mentira porque esa primera pareja de testigos estaba con nosotros en otro lugar lo que tenemos nosotros aquí en la práctica es una pareja de testigos que dice por ejemplo día lunes estábamos nosotros también en Tomás Jofré y vimos cuando este hombre robó el toro de fulano segunda pareja de testigos dice mentira día lunes estábamos jugando a la pelota abajo de la autopista en esa hora acá en Cava en plena capital así que imposible que haya visto cómo robó también el toro allá en Tomás Jofré imposible muy bien la pregunta es ¿por qué nosotros le damos más credibilidad a la segunda pareja de testigos que nos dice la primera pareja de Tomás Jofré que se quería en el escenario y no le creemos a la primera pareja de testigos que dice sí estábamos en Tomás Jofré en ese día y en el escenario que son dos testigos contra dos testigos cada uno cuenta una historia distinta de qué pasó o dónde estaba la primera pareja de testigos ¿por qué nosotros le damos más credibilidad a la segunda pareja de testigos que a la primera pareja de testigos son dos contra dos entonces dice Rabá el concepto de es un jidosh que dice la Torah le creó a los segundos testigos más que a los primeros esto es lo que dice acá el el concepto de es un jidosh de la Torah son dos contra dos ¿qué es lo que viste de hacerle caso a estos hacerle caso a estos otros por lo tanto por lo tanto si ya nosotros lo vamos a hacer por el jidosh que la Torah dijo que crea a los segundos suficiente con limitar el jidosh hasta el momento que nosotros lo hacemos zomimim la Torah dijo le creemos a la segunda pareja perfecto a partir de ese momento anteriormente a eso no lo vamos a hacer pesurim porque ahí la Torah no me dijo que también son pesurim retroactivamente suficiente que nosotros hacemos pesurim a partir de este momento que es un jidosh que nos hagamos pesurim y que les quitemos la credibilidad por eso dice Rabah que todos los testimonios que dieron hasta que se les hizo la Zabah son 100% válidos esta es la primera explicación a las palabras de Rabah y que ha de hambre pero hay quienes dijeron que Rabah está de acuerdo con lo que dijo que los edim zomimim retroactivamente se hacen pesurim desde el momento mismo en el que ellos ya atestiguaron un mes atrás siguiendo el ejemplo que dijimos y también Rabah coincide los descalificó entonces los descalificó por el testimonio que dieron desde que dieron el testimonio sobre el pesurim entonces ¿por qué discute acá? que le damos la mano me caballero se miraré le damos le damos le damos le damos le damos y acá el motivo que Rabah dice que no se hacen pesurim es para no perjudicar y hacerle perder a los compradores aquí la gente no tiene nebuah la gente no es profeta estos dos testigos quienes acabamos de hacer hasta más hasta hasta este momento eran considerados dentro de Amisael como personas sinceras honestas que llegó y se utilizaba para testimonio en el interín en el transcurso de este último mes entre que dieron el testimonio ellos también participaron como testigos en muchos otros documentos préstamos etc y nadie lo consideraba ni lo sospechaba sobre el cachorros de ellos ahora que nosotros estamos haciendo el presurir sale que detectivamente todos los documentos que ellos firmaron todas las compraventas de inmuebles que ellos fueron testigos todas esas carecen de validez eso generaría un descontrol y una inseguridad muy grande porque vos me estás diciendo ahora que estos testigos cuando se dé testimonio sobre ellos va para atrás el pisul y yo como puedo saber yo como me puedo imaginar y tener Nebuá que a estos el día de mañana le iba a ser pisulín de mafrea y que todo lo que no entonces dijo Rabá mirá en verdad él tiene que son pisulín de mafrea pero por Takanat Jajamil para que no se perjudiquen los compradores que el documento que ellos tienen ahora que compraban el bien el inmueble caducó entonces sentamos en problemas dijo Jajamil hacer la pasul de aquí en adelante lo que fue hasta este momento lo mantenemos de Kashrut esta es la segunda explicación de esas palabras de Rabá es decir que Rabá coincide con Abayé solo que porque de Rabá para no perjudicar los compradores que hubo en el interín es que Rabá dijeron que son si pisulín recién de aquí más que entre la primera explicación y la segunda explicación hermano está de dos Nafkamina pero de neta hay más primer Nafkamina si tenemos dos testigos ahora contra cada uno de ellos no es que viene una segunda pareja de testigos y dijeron ustedes estaban con nosotros como dijimos jugando al fútbol abajo de la autopista no hay dos testigos que le hacen la llamada a uno de los dos vos estabas con nosotros el otro no tengo idea no lo conozco no lo vi nunca pero vos vos estabas con nosotros y otra segunda pareja de testigos da testimonio y le hace a Zama al segundo entonces aquí no tengo Tere Utre no tengo dos testigos contra dos testigos los primeros testigos cada uno así lo acomoda quizás un poquito más en la foto para que se entienda más claro cada uno dio su testimonio yo vi que fulano robó el testigo viene y dice yo vi que fulano robó puede ser que ambos vieron el robo y no estaban parados conjuntamente este lo vio desde su ventana el otro que era el vecino lo vio desde la ventana del piso de arriba y ninguno vio si el vecino de abajo no vio que en la ventana de arriba estaba el vecino el vecino de arriba no vio que el vecino de abajo estaba mirando por la ventana nada más que después de haber visto el robo él se acercó al vendil y dio el testimonio tenemos el testimonio de uno y el testimonio del otro cada uno dio su testimonio de manera independiente ahora vinieron dos testigos que se hicieron a zamá a uno y otros dos testigos que se hicieron a zamá al otro entonces ya no es como dijimos antes tres u tres tengo dos testigos contra dos testigos porque la primera pareja de testigos dio el testimonio del que robó no vinieron conjuntamente a testigo del que robó cada uno dio su testimonio de manera independiente entonces se da la palabra de él solo que estaba ahí después vinieron dos testigos que se hicieron a zamá a este son dos contra uno y dos contra uno ahí sí le vamos a dar credibilidad a los dos testigos por sobre lo que dice un solo testigo y ahí no hay el jidush por parte de la Torah entonces si yo voy con el primer motivo que es porque es un jidush que son tres u tres y las tres que son más a la segunda pareja que la primera acá no hay jidush acá va da y que se le cree a los dos contra la palabra de uno y si no hay jidush entonces también Rabá lo va a hacer para su lema frea Rabá también lo va a hacer para su retroactivamente porque todo lo que dijo mi cano Rabá porque era un jidush acá que no hay jidush también Rabá lo hace para su lema frea esto a ver me acuerdo con la primera explicación pero si vos con la segunda explicación que es que Trapa no perjudicar a los recojó a los que compraron en el interim acá también van a tener problemas porque recién ahora nos enteramos que nos hicieron Pesulín hasta ahora consideramos que es el impi y firmamos varios documentos entonces de acuerdo al segundo motivo incluso si son dos testigos contra uno y dos testigos contra uno si bien la verdad que originalmente teníamos que hacer basura más frea vamos a decir que lo que firmaron en el interim es KASHER este es el primer en Afkaminah INAME si no te puedo decir segundo en Afkaminah de Paslinu Begazlanuta los segundos testigos hicieron Pesulín a los primeros pero no con ASAMAH no les hicieron ASAMAH no estuvieron con nosotros ni nada por el estilo puede ser que hayan visto lo que vieron lo que dijeron no tengo ni idea lo que yo siempre puedo decir es que nosotros a estos testigos los vimos robar si los vimos robar Soledín Pesulín sin ASAMAH los hacemos Pesulín dando testimonio que ellos cometieron la verdad de robar entonces ¿qué pasa? Lea Krishna de Amarta mis un jidús para Amandiam pero a primera opinión que todo lo que nos va a decir que es Mika no nos va de aquí en adelante porque es un jidús es dentro de mí acá leica si lea está bien acá no hay ningún jidús lea Krishna de Amarta mis un jidús leica no hay jidús eran dos contra uno acá ya están dando testimonio que robó nada que ver ¿qué es? ¿por qué le creen más a los segundos que los primeros? ¿me tiene nada que ver? no estamos discutiendo la historia de lo que pasó puede ser que todo lo que ellos vieron sea 100% real lo único que yo te estoy diciendo es que ellos son Edín Pesulín porque ellos robaron y a un ladrón la Torah no le crea la talla de Amandiam jamás y él pasó una de dos punto en cambio lea Krishna de Amarta mis un jidús para el segundo la short a pesar de que son Pesulín de la Torah para que no se perjudiquen a los Necojones que no tenían la más mínima noción de que estos se iban a transformar retroactivamente en Pesulín y que está el tab de la que será y vamos a dar por válido el testimonio de ellos hasta el día de hoy Zafú dice que podría haber agregado también las caminadas si el testimonio lo dieron sobre una persona que había que hacerlo hayar mitad está bien si había que hacerlo si el testimonio que dieron es para hacerlo hayar mitad ahí no hay pesidad del Ecojot al revés está bien ahí vamos a hacer los Pesulín leva frea y el testimonio que ellos dieron para matar a una persona en el interín no se la va a matar bien Amar 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 Bimeyam Mdifti dijo Abad Rabapá Ubda Kivate Rabapá Rabapá en la práctica tuvo una situación así y él tomó la política de Rabapá y los hizo persuadir de aquí en más y no retroactivamente en cambio Rabashe Amar por su parte Rabashe dijo no hacemos la alajá como abayé dice Abayé en la práctica la alajá sabemos siempre que hay discusión entre Abayé y Rabá la alajá como Rabá hay seis casos excepcionales y justamente encima de ellos es la al la al es justamente aquí es una de las seis excepciones a la regla y hacemos la alajá como Abayé que se hace en Pesulim le ma frea detractivamente y todos los testimonios que se dieron desde aquel primer instante todos quedan Pesulim continúa la semana analizando Tenan y ahora tenemos la relación con nuestra Mishnah Tenan que ya nos tenemos esta Mishnah ganab al pí shinaim y tabach y makhal al pí el robó y tenemos dos testigos que robó también que hizo que hizo y que no vende es testimonio por los mismos testigos y ahora hace la y eso ha esta perecha de testigos esta pareja de testigos va a pagar todo, le va a pagar al acusado así con esta mishnah analiza la llamada la hab que ha ido a la geneva le hazru ve ha ido a la temencha ve huzumó a la geneva le hazru ve huzumó a la temencha acaso no estamos hablando que la pareja de testigos dio testimonio primero que este hombre robó al animal después en otra oportunidad vinieron y dieron testimonio de que ese animal que robó ahora vimos que lo mató ahora vimos que lo vendió después de todo esto lo sentenciaron al acusado a pagar al ma'am a ha-mishnah y antes de que pague le hicieron la azamá le hicieron la azamá a los testigos bien como dice acá le hicieron la azamá de que no pudo haber sido nunca que ustedes vieron el robo porque estaban con nosotros y después volvieron y hicieron la azamá que tampoco pudieron haber visto la yachitá así le jorah sería el caso que dijo la mishnah ve y sal y si vos me decís que la rajah es que se hacen pesurim retroactivamente desde el momento que dieron el testimonio una vez que nosotros decimos la azamá a ellos que no pudieron haber visto nunca el robo porque ustedes estaban con nosotros en otro lugar y nunca pudieron haber visto el robo entonces a partir de que dieron el testimonio que el robo ya son Edim Pesurim ya ese testimonio que era un testimonio falso y si yo digo que se hacen pesurim le van a friar que sí que a partir de ese momento ya eran pesurim cuando vinieron entonces y después se atestiguaron de que el robo que le hizo choquita ya eran Edim pesurim entonces ¿cómo lo vas a hacer a Jayao de alba a Hamishah si ni siquiera hay acá testimonio eran Edim pesurim en el momento que dijeron esto a Hamre ¿qué van a decir se mulehu a Ginevah y la eminta de mafrera se descubre retractivamente que cuando dieron testimonio sobre la shejita pesurim ya eran pesurim ¿o qué ustedes tienen que pagar por la shejita esta el robo a Hamishah a Hamre contestaron así ¿sabes cómo estamos hablando de la Mishnah? que Gonshe uzmu a la terri ha techila primero se les hizo a ellos a Zama sobre la shejita porque ellos dieron testimonio que el día martes a la mañana le hizo shejita el todo mentira si martes estaban con nosotros en otro lugar entonces los hacemos hayadí de pagar arba a Hamishah ¿por qué? porque en ese momento eran todavía Edim que Yedim y estamos haciendo a Zama de que lo que dieron testimonio que vendió lo que le hizo shejita eso es imposible eso no es la verdad muy bien entonces a partir de ese momento cuando testimoniaron que le hizo shejita lo vendió pasó pero que testimonio antes de eso que él había robado que era me cayó fue lo que yo sabía que le hizo la mafrea la mafrea es desde el momento que dio un testimonio falso el testimonio falso de eso fue sobre la shejita o la venta no sobre el robo y por ese motivo es que les hacemos pagar alba o a hamishah después se le hizo a Zama sobre la venta sobre perdón sobre el robo am le dice Zama no entiendo Zof Zof al fin y al cabo al final cuando se les hace a Zama también sobre el robo vienen una pareja de testigos que tampoco podían haber visto el robo entonces si bien es verdad que hasta este momento solo tenía como que y validaba el testimonio que ellos que vieron que robó ahora que se les hizo a Zama y nunca podían haber visto el robo tampoco y gran milta también ahora descubrimos ahora estamos descubriendo más tarde en el tiempo estamos descubriendo que ya estaban en Pesurín desde antes ya estaban en Pesurín desde antes de momento del robo entonces cuando dieron testimonio sobre la Shachita ya eran de Pesurín no lo podemos hacer en Pesurín no lo podemos Amalá de Mishnah no lo hacemos para sobre la Shachita y después de tres días le hizo a Shachita miren en un solo testimonio a contar las dos cosas le robó y a los tres días le hizo a Shachita ahora venimos y le hacemos a Zama y le decimos mentira todo lo que usted está diciendo es imposible estaban con nosotros tanto el día del robo tanto el día de la Shachita y nunca pudieron haber visto esto porque estamos en otro lugar todo lo que vos quieras a partir de que momento nosotros decimos que usted tiene que hacer Pesurín a partir del momento que atestiguaron repetir un testimonio falso hubo un solo testimonio falso porque ellos dieron un único testimonio que robó y tres días después le hizo a Shachita entonces cuando dieron ese testimonio eran que Shachita ahora nosotros estamos haciendo Pesurín con la Zama entonces me la pagaron la Baja Bajam y ya si no fue en el mismo momento todo junto el testimonio no se harían Jajabim nunca de Alba Bajamishah y se llamará esto que estamos explicando nosotros porque está escrito así en la Bajita tenemos dos personas que atestigan una persona que dos atestigan sobre él que él robó de él y esa misma pareja de testigos también testimonio sobre él que él le hizo Shachita y se les hizo ahora a Zama a estos testigos sobre lo que ellos dijeron que había robado les hacemos a Zama a estos testigos que nunca pudieron haber visto el robo ahí la edulce batlamexatá 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 una vez que anulamos parte del testimonio quizá decimos que son Edim Pesulim que nunca vieron el robo automáticamente se cae todo el testimonio se cae también el Alba Bajamishah automáticamente pero Huzmú Alatebihah entonces se les hizo a Zama sobre la Shachita el acusado va a tener que pagar el Tashum porque sobre el robo los Edim eran Kesherim y a eso no se les hizo a Zama entonces eran Edim Kesherim que se estimaron que robó tiene que pagar Tashum el Kesherim pero con respecto al testimonio que inventaron de que le hizo Shachita cosas que nunca vieron ellos sobre eso les hizo a Zama en Shalem Tashum el Kesherim que se van a pagar la diferencia de tres veces el valor para llegar a Zama y a así dice Tannak Kama que se sería Bajamim Mar Biosi ustedes le dicen no no es así como ustedes lo están diciendo tan simple y ya cuando nosotros van a pagar si el 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 y los Edim Tome Mim tres veces si fueran acá dos testimonios pero si no son los testimonios si si han un no parte del testimonio se anuló todo el testimonio hasta aquí la palabra de Biosi que la semana pasa a analizar y dilucidar y nos dice así ¿a qué se refiere cuando dijo que estos únicamente se fueron dos testimonios un solo testimonio si cuando vos decís si si te te refieres literalmente dos testimonios completamente independientes y que completamente independientes dos parejas distintas de testigos que robó y le di yudá dando testimonio de que le hizo su cita dos parejas completamente distintas de testimonios y y y y y una sola pareja de testigos pero que vino primero al testimonio que robó y después vino el testimonio de que 18 que no lo vendió eso sería y una sola pareja de testigos y sobre eso entonces explicaríamos que dijo el Dios y cuando dijo el Dios sí pero si es un solo testimonio que sería una sola pareja de testigos la que sí atestigó sobre todo esto sobre el robo y sobre la chiquita pero lo hizo en dos pasos que me sale a que me baja cuando yo dio un testimonio independientemente por un lado de que robó ve a dar mensaje y después vinieron posteriormente y dieron testimonio que hizo chiquita también así es la situación cuando le hacemos asamá a esta pareja de testigos que nunca le hizo chiquita porque ellos estaban con nosotros en otro lugar decimos edud edud chiquita 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 este edud que se anuló parcialmente o que se le hizo asamá se anula por completo chiquita y se van a hacer también en lo que respecta a la gine también en lo que respecta al robo así lejora la frase que dijo si se anuló parte se anula todo me deja teite de dónde vas a sacar algo así es imposible porque yo tengo que decir que lo que ellos vieron en la chiquita es mentira es falso porque estaba en otro lugar eso quiere decir que lo que vieron días antes el robo también es mentira ¿apitón? ¿por qué el ducho va a tener que se anula porque quedó anulado lo que testimonian de que le hizo se agitar va a quedar también nulo lo que testimonian que robó nadie les hizo asamá en ese momento eran y pasó a partir del momento que fue el segundo no el primero entonces no hay manera de explicar de esta manera las palabras del porque es imposible explicar de esta manera la frase que dijo el Dios sino la fuerza cuando dijo dos testimonios es la misma pareja de testigos que en pero si bien la misma pareja la que atestigó que robó y la que atestigó que le hizo se agitar era como si fuesen dos parejas distintas de testigos es una pareja que dio un testimonio como si fuesen dos parejas es la misma pareja de testigos pero dio un testimonio separado como dijimos antes primero atestiguaron que robó después de varios días atestiguaron de que le hizo se agitar la misma pareja pero alzarlo en momentos distintos es como si fuesen dos parejas distintas porque son dos testimonios independientes uno del otro eso es ¿sí? Visterio la misma pareja porque testimonio en dos momentos distintos ahí el que te dijo el mío sí ¿está bien? que nosotros vamos a decir que ellos van a pagar el sí digamos las tres veces el valor de diferencia y el acusado va a pagar el que pero si fue todo como un solo testimonio en la misma pareja si atestiguaron de una sola vez este hombre robó e hizo se agitar no ahí no se va a poder aplicar eso incluso que menciona nada más solamente de que no puede ser que haya visto que hizo se agitar como el testimonio lo dio conjuntamente con el robo ellos dijeron robó e hizo se agitar es un solo testimonio y en ese testimonio ya los hacemos pesurir porque estamos diciendo que lo que dijeron que le hizo se agitar es mentira porque estaban en otro lugar entonces en ese mismo testimonio que dijeron robó hizo se agitar todo el testimonio que fue uno solo queda completamente nulo y por lo tanto eso es ahí si no vamos a decir que pagan solamente xelosha quedaría si todo pasur el testimonio de eso si de pasur tendrían que pagar 5 todo dice la hermana perdón que pagaría 5 todo paschuchi ok gracias besabrua si decule alma todos creer y pulque y pulque y nos todos entendemos que esto es la opción del biocí cambio jajamim antes del biocí nos dijeron de esta manera bien y dijeron que en las dos situaciones van a pagar ellos solamente tres veces el valor y el jefe lo paga el acusado ahora la hermana entiende que decule alma tos que de pulque de pulque el dar testimonio tos que de pulque inmediato uno al otro se considera todo una misma frase y esto es indiscutible y en esto están todos de acuerdo entonces si estamos todos de acuerdo que cuando ellos dicen robó y le hizo yajitas un solo testimonio entonces como es que jajamim cuando las hacemos al zamá de que no pudieron haber visto la shejita mantienen en pie lo que dijeron que si robó si todo el testimonio es uno solo se tiene que anular todo y como sería esto acaso no es que justamente están incutiendo en este punto de de rabban sabre mi kanula bah un nif s se hace pasur de aquí en adelante y aquí en adelante es desde el momento en que ellos dijeron hizo shahita que van de me ahí ya está kamit zeme at tbihah y kamit zeme tzum a que me va de la tzum la tzum y como el pisul lo dijeron el pisul de ellos se hizo cuando dijeron hizo shahita ahí ese testimonio falso a partir de ese momento se hace el pisul y no antes porque jamit sostiene jorah como rabah que es mi cánula más de aquí en más en cambio la primera parte del testimonio que dijeron robo ahí todavía nadie los hizo pasur entonces eso queda en pie en cambio el bío si sabal le manfrea un nipsal el bío si te dice se hace pasur retroactivamente le que van de mi al que ha sido y al ser que en el momento mismo que ellos dieron el testimonio se hace pasur a partir del momento de la hazamá no a partir del momento del testimonio a partir del momento de la hazamá y la hazamá se la hacemos ahora no cuando atestiguaron cuando atestiguaron lo que dijeron que robó nadie le dice a zamá lo que robó entonces el testimonio del robo queda en pie a partir de hoy que le hicieron a zamá que nosotros hacemos presunir en cambio el dios tiene que es retroactivo desde el momento del testimonio ya sea que todo testimonio es uno solo cuando decimos al zamá sobre el robo es automáticamente al zamá también sobre la shahita es automáticamente también al zamá sobre el robo porque fue todo to que de diput entonces vemos aparentemente que hambre dijeron los cajamín los señores y todos que de diput dame le cul le ama le ma fre un ixal yo te voy a decir que si nosotros decimos que están todos de acuerdo que todos que es un solo testimonio te voy a decir todos sostienen que se hace pasul le ma fre como dijo Abayé y quedó todo el testimonio completamente nulo y él el acusado no pagaría jefe ella ajá acá la discusión es otra están todos de acuerdo con Abayé que se hace pasul le ma fre la discusión que hay acá es que el es que el y lo vemos como un solo testimonio entero explíquen cómo es esto la balanza de el kredibur lab kredibur da jajamim sostienen no se llama kredibur yahab no lo vemos como un solo testimonio hay dos una cosa que robó y otra cosa que hizo shahitá ah pero dijo una cosa inmediata a la otra está bien lo dijo inmediata pero son dos testimonios separados le hicimos azamar con respecto al robo muy bien es azamar desde el principio hiciste azamar sobre la shahitá es azamar sobre la shahitá y lo que pasó antes que atestiguaron que robó no hay azamar incluso que yo digo y te digo desde el momento que atestiguaron ya son pesulim muy bien desde el momento que atestiguaron el segundo testimonio que le hizo shahitá a partir de ese momento son pesulim antes que eso el primer testimonio que robó es otro testimonio aparte se den cuenta que le dijeron en días distintos porque el de posteriores pasul el testimonio de días anteriores también va a ser pasul ahí a partir del segundo testimonio que es un testimonio falsa sesión pesulim así que contiene jajamín en cambio el dios y sabar todos que de dibur que dibur dame en cambio el dios y sostiene que todos son los testimonios y cae automáticamente también el testimonio del robo y se llamará y con esto vamos a ir terminando de sabar el dios y todos que de dibur que dibur dame acaso puede ser que el dios y sostenga que todos que de dibur cuando es inmediato se considera una misma frase y un mismo testimonio de atenar tenemos mishnah el maseje temura temura es un isur de la Torah está prohibido cambiar un animal que a dos por otro incluso que uno quiera cambiarlo para mejor animal más grande más gordito más relleno no hay no hay no hay no hay cambiarlo o sea hasta K2 ese es K2 sin embargo la Torah nos enseña que a pesar de que uno tiene prohibido de hacer esto si 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 la Torah nos dice si en la práctica el hombre lo hizo K2 cambió uno por el otro le recae Kedusha también al segundo y quedan los dos Kedushin que pasó ahora la mishnah nos dice el hombre dijo que este animal que este animal reemplace al hola reemplace al Yeramim sobre el mismo animal él dijo que sea reemplazo de hola y reemplazo de Yeramim haré do temunat hola de ver Bimeir Dimeir escúchame no le puede recaer dos Kedushot vos dijiste primero temunat hola ya recasó entonces Kedusha de hola cuando agregaste después temunat Yeramim este ya no tiene sobre qué recaer y queda solamente entonces con Kedusha de hola así dice el Bimeir ¿está bien? el Bimeir dice tomamos lo primero que dijo eso ya recasó punto de Biosi y esto es lo que nos interesa a nosotros ahora Biosi dice si desde su origen si desde el vamos su intención fue que este animal realmente reemplace a hola y a shalamim hacer que él no puede utilizar el sistema de monolam decir dos frases distintas en el mismo momento se ve entonces forzado a decir hola y shalamim o shalamim y hola pero no puede decir hola y hola y hola shalamim conjuntamente imposible que lo diga pero su intención fue las dos cosas conjuntamente entonces servió así de barab cae amin recaen las dos cosas hola y shalamim y que haces con un animal que tiene doble que duya y no lo vas a poder hacer como cordal lo que vas a hacer es esperar hasta que se haga baal mu cuando se hace baal mu no se lo puede hacer más como cordal lo rescatamos y el valor que vamos a utilizar del rescate del animal vamos a suponer 100.000 pesos vamos a ganar 50.000 para comprar un hola y 50.000 para comprar un shalamim porque este animal tenía las dos que huyó ahora yo lo desmenuzo el efectivo cuando se le puede hacer pidió mitad para la mitad para shalamim pero si el hombre no fue su intención las dos cosas él dijo primero temurat o la y después inmediatamente se arrepintió y dijo no 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 temurat shalamim que sea que arrepiase un shalamim harezo temurat o la ahí también el Dios está de acuerdo que no recaiga que duya de hola no las dos que duya porque él nunca quiso que recaiga en las dos que duya entonces se va a recaer la primera que fue hola y preguntamos si el hombre se arrepintió y cambió de opinión que me interesa que te arrepentiste vos ya dijiste que le muras hola se le cae el que duya de hola si después te arrepentiste y que aparat a borrón borrón que no le va a recaer la segunda que duya cual es el jesus te ama rapapa dijo la papá y jesus ¿sabes cuál es? nimlajme toskededibur cambrera él se retractó toskededibur que dijo temunat olá dijo no no temunat elabim inmediato toskededibur entonces toskededibur que edibur dame le jaurá sería una corrección a la primera frase que él dijo hasta los edim que dieron un testimonio si toskededibur se retracta en el canal en el testimonio es válido este retracto ¿está bien? porque es toskededibur entonces yo acá también te hubiese dicho al ser que él después toskededibur dijo Yeramim le recae que duchá de Yeramim y se borra lo que dijo temunat olá vino y te enseñó no señor recae el de olá y no el de Yeramim ¿por qué? porque el Diosí no sostiene toskededibur que edibur dame Diosí no sostiene que lo vio como una misma frase y que él corrigió lo que dijo antes son dos frases la primera se recayó la segunda no corrige a la primera y no fue la intención con la segunda agregar a la primera sino cambiar no podés cambiarla porque toskededibur la que edibur dame entonces ¿cómo me decís acá? que el Diosí sostiene que es todo un solo testimonio que robó y que le hizo chiquita porque fue toskededibur si el Diosí no sostiene toskededibur que edibur hambre hay dos medidas distintas de toskededibur jaj creeselat talmid darab jaj creeselat harrab talmid uno es el tiempo que le lleva al alumno saludar a su maestro y otro es el tiempo que le lleva al maestro saludar a su alumno lo que el Diosí no sostiene es no decimos toskededibur en el saludo en el tiempo del saludo del alumno al maestro que serían las palabras shalom alejar bi u mori esto es todo el saludo que le dice el alumno al maestro si él esperó este shiur o llegó justo a este shiur dijo temurat hola shalom alejar bi temurat shenamim no de enafish es mucho ese tiempo el temurat shenamim que dijiste ya queda desconectado del temurat hola y no lo puede corregir por eso se va a quedar con que du shade hola y no con que du shade shenamim pero si él hubiese hablado más rápido que de shilata rabne tamid dentro del tiempo que lleva el saludo del maestro al alumno shalom aleja solamente shalom aleja siendo bi morir entonces es más cortito si hubiese dicho temurat hola temurat shenamim que ahí está dentro del shiur de shalom aleja solo y si dios hijos tiene y hubiese corregido lo que dijo temurat hola entonces lab mishnah que habla de temurat está hablando que lo corrigió pasando el shiur de shalom aleja ahí todos queribur este es un saludo muy largo al shalom aleja que morir si pasaste el shalom aleja solo está desconectado y no decimos que es queribur como una sola frase y no corrige lo anterior y si también hubiese tardado ese tiempo entre testimonio del que robó y decir que también hizo shahitá serían dos testimonios separados pero nuestra mishnah acabó acá seguimos con la baraytala acabó el diosí dijo que el hombre atestigó que robó y vendió le dijeron dentro del shiur de shalom aleja que ahí el diosí sostiene todos queribur que dibúrgame es un solo testimonio y si se hicieron pesulín se hace pesulín sobre todo el testimonio ¿está bien? entonces el Mahasel además termina diciéndonos por ahora que no es Mahloque de San Naim es Mahloque de Abayé de Rabá si se hace pesul de mafreya podemos seguir sosteniendo como es el arajá como Abayé que le cule al manifzal en la mafreya se hace pesul desde el momento mismo del testimonio de la discusión que hay entre los aljamín el diosí que si nosotros decimos todos que debibur que debibur dame el diosí sostiene que si decimos todos que debibur dentro del shul de Shalom Aleja Jajamín dicen que ni siquiera dentro del shul de Shalom Aleja decimos todos que debibur que debibur son dos testimonios separados por eso cuando lo hacemos pasul sobre lo que dijeron que le hizo shahitá solamente sobre shahitá la frase inmediata anterior que robó esa quedó intacta es una frase que será por eso al acusado lo van a hacer pagar quefe en cambio en cambio el fin de Dios al ser que fue dicho dentro del shul de tosk de del rabal tal mil dentro del shul de Shalom Aleja es todo una sola frase y cuando decimos que la shahitá no puede ser verdad porque se dice el asamá es asamá también a la primera parte porque es una sola frase y ni siquiera va a pagar el acusado el tashumé quefe a pagar al botai